Escucha, viejas hijas Escuchita, yo quiero que se entere Desde hace mucho tiempo que tengo ya otro amor Si verás que bonita, que buena es la muchacha Hay en sus ojos negros, más fuego que en el sol Yo quiero que la quiera con su cariño santo Con fuerza, con vehemencia de todo corazón Ella hace mucho tiempo que quiere conocerla Para llamar la madre como la llamó Fue cerquita del barranco Donde una tarde la vi Y en la tranquera de su rancho El primer beso le di Desde entonces mi guitarra tiene Una cinta y color Que la ha prendido sus manos Como prueba Como prueba de su amor ¿Qué pasa viejita? Venga, ¿por qué se pone triste? ¿Acaso, acaso no se alegra al ver que soy feliz? ¿O cree que el cariño de la mujer que amo Me hará olvidar lo mucho que usted sufrió por mí? Yo quiero que la quiera con su cariño santo Con fuerza, con vehemencia de todo corazón Ella hace mucho tiempo que quiere conocerla Para llamar la madre como la llamó Ella hace mucho tiempo que quiero decirle Gracias.